buenas amigos bienvenidos al canal hoy os voy a hacer un pequeño tutorial de bueno sobre todo para los que no tenéis mucho conocimiento sobre lo que es la pesca al hilo de cómo montar vuestro carrete para pescar en esta modalidad entonces bueno hay muchas posibilidades eso es lo primero que tenéis que tener en cuenta yo os voy a mostrar cómo lo monto yo y cómo pesco yo vale pero fuera de ahí pues podéis indagar en la red consultar a otros grandes pescadores que utilizan para esta misma modalidad unos setups diferentes en los carretes o algo algo diferente tampoco cambia mucho pero bueno la idea básicamente es la misma vale entonces sí que es cierto que tendréis que diferenciar entre un carrete preparado para pescar en competición que tiene que ajustar unos estándares a no hacerlo es decir a utilizarlo en pesca recreativa que ahí ya cada uno puede utilizarlo de una manera que quiera de hecho bueno para pescar al hilo necesitaréis básicamente un hilo siliconado que podemos usar de diferentes marcas ejemplo este es un hilo muy famoso bicolor siliconado para que a la hora de proyectar las ninfas el hilo salga salga muy bien y las podamos lanzar adecuadamente y sobre todo también son hilos que son bicolor en su gran mayoría para poder visualizarlo y hacer más contraste no pues por ejemplo un rosa blanco o un chartre rosa vale colores fluorescentes este sería otra otro tipo de hilo que podemos usar pero bueno luego hablaremos de ello a la hora de realizar el setup del carrete tenemos que tener en cuenta bueno hay mucha gente muchos puristas que hablan de que la pesca al hilo no realmente pesca mosca porque es casi más pescar como más hace es hacia antiguamente no hace bocorrido porque simplemente ya con un poco de backing y metiendo el hilo en sí ya se podría pescar vale entonces con la idea de ya no hay una línea de mosca simplemente se utiliza la caña en sí y la caña lo importante es sobre todo la longitud que es una caña larga para hacer buenas derivas y también bueno la acción de la caña no para poder detectar esas esas picadas y poder proyectar bien las ninfas no pero bueno yo lo voy a hacer de la no lo voy a hacer no lo voy a montar como como sería propiamente dicho para competición porque yo no compito pero bueno lo que vamos a utilizar es es una línea que es específica para esta este tipo de este tipo de pesca vale una línea como esta que podéis ver aquí en la cual es una línea que no es wf ni mucho menos es toda muy lineal vale de un grosor más o menos de 55 milímetros más o menos y la idea es de esta línea básicamente en competición les obligan a llevarlo eso es así pero bueno sobre todo darle una cama al propio carrete para que no nos coja memoria vale la el hilo aunque son hilos muy desarrollados y se intenta evitar por las grandes marcas que cojan mucha memoria pero bueno no quita de que al final de mucho usarlo de estirarlo de volver a meter en el carrete pues cojan cojan memoria vale pero bueno la idea de hacer esto y bueno y aparte añadirle un poco más de también de líneas lógicamente si cogemos un pez grande pues es nuestra línea va 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 saldrá del carrete y la utilizaremos como si fuese una propia cola de rata vale pero bueno entonces a la hora de carretes pues podemos usar diferentes tipos de carretes yo por ejemplo tengo este que el he usado varias veces que está bastante bien está ideado para la pesca al hilo vale es un carrete normal llevo un guía hilo para poder sacar aquí el nuestros hilos y pescar correctamente con ellos y luego bastante anchito aquí para que sea large arbor y que no y que no nos coja memoria este carrete está bastante bien pero yo he probado también los semi automáticos los automáticos como tenemos aquí tipo vivarellis hay otras marcas y la verdad es que son mucho más cómodos a la hora de pescar al hilo estos carretes vale luego explicaré por qué bajo mi punto de vista no quita que vosotros podéis usar el carrete que queráis y que estén más más cómodos así que es cierto que luego también tiene aquí los engranajes que son muy vistosos está muy bien no pero si no se nos puede enredar el hilo también eso es así entonces bueno podéis usar ambos sabe sobre todo usar que sus seis carretes de estos que son tipo normal que no sean carro carretes que en los cuales el hilo pueda salir fácilmente enredarse vale porque os va a fastidiar y aparte os puede ocasionar que podéis perder un pez en un momento dado entonces bueno yo voy a utilizar este carrete tipo tipo vivarelli limitación vivarelli automático vale y nada lo primero que voy a hacer para para montar este voy a poner la línea no en este caso no le voy a meter backing vale porque tampoco o sea ya aquí ya tenemos 100 pies de línea más luego si le metemos la línea siliconada le vamos a meter otros tantos metros más luego el bajo de línea entonces si realmente lo vamos a usar para peces que no son muy grandes no recomiendo meterle backing es absurdo meterle meterle backing vale porque no lo vamos a utilizar si vamos a usarlo para peces ya a lo mejor más grandes es decir que podamos pescar pues truchas bastante hermosas que nos puedan poner en aprietos bueno pues sí que normalmente estos carretes vienen con dos bobinas o nos podemos hacer con otra bobina pues yo prepararía el la otra el otro setup pues con con backing vale lo podría podríamos poner backing pero bueno yo básicamente con lo que tenemos aquí ya ya nos valdría vale entonces bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir desarrollando esto quitamos las con cuidado porque al ser una línea que es muy lineal podemos hacer que al desenrollarlo pues sobre todo se enrolla en sí misma y se creen bucles que son un poco fastidiosos no entonces bueno vamos vamos a ir desarrollando normalmente como veis tiene dos tonos un tono más clarito un tono más 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 hacia verde incluso tirando amarillo pálido entonces bueno no al no ser una al no ser una línea como la que hemos dicho antes que son las típicas wf es que son líneas en los cuales hay una cabeza lanzadora y esa zona esa parte tiene que ir hacia hacia adelante no vamos a encontrar el típico la típica pegatina en la cual nos indica que está esta parte es la que tiene que ir al final de línea podemos atar cualquiera de los dos cabos pues ya os digo que el diámetro de toda la línea es el mismo es exactamente el mismo lo único cambia pues eso las tonalidades pero da igual entonces bueno lo vamos a ir desenrollando poco a poco vale una vez que ya la tenemos desenrollada bueno pues tenemos los dos tonos uno que va a ser muy marcado naranja y el otro pues va a tirar a verde vale entonces yo lo que suelo hacer ya os digo podéis usar cualquiera de los dos extremos más o menos es que da igual el diámetro es el mismo y bueno yo utilizo más a lo que primero me tonen en la bobina es el color naranja porque me indica más un poco de indicador sí que es cierto que haber como he dicho antes la idea de que de este equipo es básicamente utilizarlo con con truchas que que yo sé que no me van a suponer un gran esfuerzo de decir bueno hay que va a haber que luchar las y tener cuidado con los hilos pues porque a lo mejor vamos a usar un 0 10 o un 0 0 11 vale y pues eso puede haber obstáculos tal en los cuales se nos puede meter la trucha y hay que hay que lucharla y tener cuidado pero bueno no 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 va a haber un riesgo de decir me ha sacado todo el back y digo toda la línea necesito backing porque si no punto no pero bueno vamos a dejar este es dentro del lo primero que vamos a meter va a ser este este tono que nos haga un poco de indicador para el caso de que si utilizaramos este carrete en un río en el cual pues encontrásemos una trucha de muy buen tamaño y nos llevase al extremo el equipo pues en el momento en el que empieza a salir este tramo de hilo pues ya nos está indicando de cuidadito que te quedas no sin 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 línea ya entonces bueno estos 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 carretes normalmente como veis son muy estrechos esto lo que ocasiona es que coja mucha memoria el los los hilos de hecho mirar las bobinas suelen ser pues eso mucho más anchas vale muchas más anchas que esto vale entonces cuanto más lo aprietes pues más 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 memoria va a recoger vale va a hacer efecto muelle entonces bueno han sacado ahora este artilugio vale que lo podéis adquirir luego os dejo en la descripción en el enlace donde podéis adquirirlos vale en los cuales vamos a transformar estas bobinas en large arbor vale también es verdad que por ejemplo si compráis un vivarelli original ya venden bobinas especiales para que 90 es esto también a ver también lo venden pero venden bobinas ya especiales específicas en las cuales no pasa esto vale para evitarlo pero sí que es cierto que bueno podéis contraste contrastar los precios muchas veces compensa más comprar esto y adaptarlo a la bobina original que compró la bobina externa realizada por otra empresa que más cara bueno esto es muy sencillo simplemente sean dos casquillos que se adhieren se meten dentro vale de la propia bobina ahí va y la segunda parte pues la tenemos que poner contrapuesta a la anterior cubriendo todo vale ahí está ahí está y ya estaría vale entonces una vez puesto la convertiríamos en large arbor es un poco como la que habéis visto antes vale como veis esta bob y está este carrete la bobina vale aquí es bastante más más ancha para evitar eso vale y lograríamos más o menos lo mismo vale con este con este casquillo ya tendríamos la anchura prácticamente la misma anchura que tendríamos en una bobina de hilo de los que compramos normalmente entonces ahora vamos a ponerle el carrete el carrete vale a la propia línea entonces bueno le vamos a hacer una lazada vamos a cortar este extremo bueno vamos a hacer el siguiente vamos a hacer el nudo una vez que hemos cortado ya el cabo vamos a hacer aquí diferentes nudos diferentes modalidades a la hora de hacerlo vale pero bueno yo voy a utilizar el típico nudo que podéis utilizar para anudar el señuelo le damos como tres vueltas lo metemos por aquí y luego hacemos un loop y dentro del loop pues le vamos a dar dos vueltas a ver vamos a estirar todo esto hasta que quede totalmente apretado y ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Vale! Ahí estaría, vale, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coger toda la linea, vale, y vamos a poner el carrete, la bobina dentro del carrete, vale, entonces hay que hacer esto por una sencilla razón, porque el carrete en sí lleva un guía a hilo para poder guiar el hilo correctamente, entonces bueno, por este extremo, si lo veis por aquí, aquí tiene un guía a hilo, que esto es un accesorio que podéis comprar, pero bueno, si no, pues iría por abajo, vale, pero bueno, esto vale barato, lo podéis adquirir en cualquier tienda. Bueno, lo vamos a introducir por aquí. Vamos a hacer lo contrario otra vez. Hasta que lo tenemos todo prácticamente ya pasado al otro lado y ya llegamos a lo que es la bobina, vale, una vez que hemos llegado a la bobina, vamos a introducirla, con mucho cuidado pasamos el hilo sobrante, introducimos, vale, vemos que esté ahí bien, vale, y lo primero que vamos a hacer es, le vamos a dar unas vueltecitas, vale, para que vaya cogiendo, con un par de vueltas, vale, cuál es la historia del automático, pues que con la ruleta, digo, con la palanca, el carrete gira, vale, y ya de por sí va a ir metiendo hilo, entonces, simplemente dándole pasadas y guiándolo, vamos a ir metiendo el hilo, como estáis viendo, y lo vamos a ir distribuyendo, es importante que quede bien distribuido, vale, aquí no quede ningún bucle, ni nada, eso es importante. ¿Vale? ¿Vale? No, no, no. 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 No, no, no.